Saludos mi gente, con el regalo en la mano se lo vamos a dar al super oso, miren eso, el oso gigante de la navidad, miren que clase de oso más gigante, esto es el barrio Aceituna, Acemoca, te doy el regalo ahora, no te molestes, vamos a ponérselo aquí, ay Dios mío, miren esto mi gente, que monumental, esto es un oso gigante, hecho miren de heno, miren que increíble esto de aquí, también tiene un arbolito, una silla, vamos a ver todo ahora, pero miren este oso, miren esto mi gente, saludos hermano, como está, bendiciones, y este oso, como es esto, este oso surgió en el curso de la pandemia, pues para que los niños salieran, ya que no podemos salir y eso, pues que vienen a dar una vueltecita, para que los niños vengan y disfruten esto, pero este oso está gigante hermano, pasan con su casa, el distanciamiento social, las mascarillas, brutal, brutal, y cuanto mide este oso, este oso mide casi 8 pies, miren esto mi gente, casi 8 pies, y esto es con heno que se hizo, verdad, 8 pies de heno, y esto me dijiste que te lo donaron aquí, la misma gente de la comunidad, saludos a Alex Toledo, de la vaquería, que nos ayudó con heno, brutal, miren esto mi gente, esto es heno, heno, y esto también, estas partes de aquí son heno, verdad, cortadas, si, cortadas, ya preparadas para hacer las orejitas y los brazos, wow, y aquí puede venir todo el mundo a ver este oso gigante, wow, monumental, y tenemos también aquí, miren esto mi gente, esto es un árbol gigante iluminado de navidad, miren que brutal, con las motoritas adentro, este es el barrio, cual es el barrio, aceituna, aceituna, barrio aceituna en moca, miren esto, que preciosidad, wow, miren ese árbol, monumental, mira, y esas motoras me las puedo llevar, ja, se rió nada más, ja, ay Dios mío, yo creo que no me gustó eso, el oso gigante, vengan para acá mi gente, eso está monumental, el oso más grande de la navidad, mira, también tienen una silla aquí gigante para que se tomen fotos, obviamente nuestro nacimiento que no puede faltar, miren que preciosidad, tractores, este lugar está monumental, miren esto, la silla, el arbolito gigante iluminado, el oso gigante, y miren mi gente, toda la comunidad, verdad, todas las calles tienen así, como trenzas, de lucecitas, de esquina a esquina, ya saben mi gente, este lugar está monumental, el barrio, aceituna de moca, aceituna de moca, y el único oso gigante, es en Puerto Rico, hermano, gracias por recibirnos, muchas bendiciones, te quedó monumental, y esto es para los niños de Puerto Rico, que pueden venir para acá, gracias, gracias, hermano, miren eso, ya saben, buscanlo en Facebook, Instagram, barrio, aceituna de moca, vengan aquí, siéntese con el oso, tómense fotos, porque este oso está monumental, miren esto mi gente, ay Dios mío, que oso más feliz, saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este, o 1818 lugares, que tenemos ya en nuestro mapa de turisteos GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox, o pon info de comentario,